Y para los niños pichis, en Majahual, Quensagún, Garrido Osorio Yo le pido a Dios bendito que me dé vida y salud Para así cantar bonito a esa linda juventud Doctor Pedro León Moreno, Sucre lo necesita Yo le pido a Dios bendito que me dé vida y salud Para así cantar bonito a esa linda juventud En el próximo verano voy a hacer un parrandón Quedan todos invitados con whisky, cerveza y ron Con whisky, cerveza y ron Quedan todos invitados Quedan todos invitados Con whisky, cerveza y ron Esperanza Isabel, como te quieren Pedro Torres Y Dios se les pega en Sagún A mi amigo Álvaro Anaya, el hombre que vive sabroso A él le gusta la parranda que toca a los guapachosos Yo le canto este merengue a todos mis seguidores Porque sé que están pendientes De todas mis canciones De todas mis canciones Porque sé que están pendientes Porque sé que están pendientes De todas mis canciones Y para el evaluador Freddy Almanza y el licenciado Rafael Acosta Ramos, zagunenses, amigos. Oiga, toca yo Freddy Heli y Gloria Martínez, muy agradecidos. Y en Garpado, Córdoba, Dayana Montiel, el orgullo de su papá. Y en la tienda, el acomodo, Olga Arroyo y toda su familia. Que bueno y goza la vida cuando tenemos salud, de la cosa más bonita que nos da Cristo Jesús. Yo Heidys y Miguel Ángel, los consentidos de Jorge Arrieta. Que bueno es gozar la vida cuando tenemos salud, de la cosa más bonita que nos da Cristo Jesús. Cuando yo ando de parranda, yo me siento muy feliz, gozando con las muchachas, lo que más me gusta a mí. Lo que más me gusta a mí, gozando con las muchachas. Gozando con las muchachas, lo que más me gusta a mí. Roberto Bar, Luis Eduardo Cochero y Manuel Mendoza en Venezuela. gozando con los grises. gozando con las muchachas.